Música Buen día mis queridos alumnos de primer grado, sección A, sección B. Soy su maestra Tomasita, la que les imparte la clase de español. Esta mañana haré un pequeño repaso de las lecciones que ya anteriormente ustedes estudiaron con sus padres. Lo haré de una forma breve para que ustedes lo puedan entender. Iniciaremos con el tema, el verbo. Para ello les pido que tengan a mano su libro de primer grado, su lápiz, borrador y colores. Iniciaremos buscando la página 198-199, que tenemos ahí el tema, el verbo. Nos dice que el verbo son palabras que indican acción. ¿Cuáles son esas palabras que indican acción? Cantar. Cuando nosotros estamos cantando, estamos haciendo una acción con la boca. Bailar. Cuando estamos bailando, estamos haciendo una acción con nuestro cuerpo. Cuando comemos, estamos haciendo una acción con nuestra boca. Cuando saltamos, estamos haciendo una acción con nuestro cuerpo. Correr. Pintar. Nadar. Cortar. Todas esas palabras son de acción. Entonces, esas palabras les decimos que son verbos. Allá, por ejemplo, tenemos... Emily canta la canción. ¿Cuál es la palabra ahí que nos indica la acción? Canta. Canta. De cantar. Ese es el verbo. Ahí subrayaríamos que ese es el verbo. Cantar. Juan baila bonito. ¿Dónde está la acción ahí? Baila. Entonces, Juan baila bonito. El verbo es baila. María corre por el campo. ¿Cuál es la acción ahí? Corre. Entonces, ese es el verbo. Porque dice, el verbo son palabras que indican acción. Entonces, eso, eso es verbo. Todas las acciones que hacen las personas, los animales y las cosas se llaman verbo. El gallo canta. ¿Dónde está la acción? Canta. Entonces, ese es el verbo. El perro ladra. ¿Dónde está la acción ahí? Ladra. Entonces, esa palabra ladra es el verbo. Bueno. Pienso que en una forma rápida les he resumido. Ahora pasamos al siguiente tema, que sería el recado. Que sería la página 200 y 201 de su libro de primer grado. El recado nos dice, es algo bien fácil. El recado es como una comunicación escrita. Nos dice que los recados sirven para dejar mensajes a otras personas. Eso está como bien facilito. Su niño llega de la escuela y no encuentra a su mamá. Pero su mamá ha dejado un recado por escrito, donde dice, Hijo, salí a comprar al supermercado. Regreso entre 15 minutos. Bueno. El niño lee su recado. Él ya sabe. Ya tiene la información. Sabe por qué no está mamá en casa. Pero sabe que entre 15 minutos su mamá regresa. Ese es un recado, una información que cualquier persona la puede dejar y que es breve. No es, no sé, no es larga. El niño puede ser lo contrario. Este, Juan le dice, le deja un recado a mamá. Mamá, salí a jugar con mis compañeritos al campo. Regreso entre una hora. Bueno, cuando mamá llega, lee su recado, lee su información. Ya mamá no va a estar preocupada. Porque voy escribiendo los recados para no olvidarlos. Bueno, ahora pasaríamos a la página, a la siguiente, que es el relato. Que es la página 202 y 203. Dice que el relato es una narración breve sobre cualquier hecho divertido. Casi los relatos son las cosas que vivimos a diario. Nosotros casi todos los días nos pasan relatos. Y son de la vida diaria lo que nosotros vamos viviendo. Dice que el relato responde a las siguientes preguntas. ¿Qué ocurrió? O sea, ¿qué ocurrió en el relato? ¿A quién le ocurrió? Es la persona a quien le ocurrió. ¿Dónde ocurrió? Es el lugar. ¿A quién le ocurrió? Es la persona a quien le ocurrió. ¿Dónde ocurrió? Es el lugar. Puede ser en la casa, en la escuela, en el campo, en cualquier lugar. ¿Dónde, por qué ocurrió? Esa pregunta la hacemos y nosotros mismos la contestamos. Ahí en el libro, en la página 202, tenemos el relato de la niña. Donde la niña nos dice ahí que se acostó muy temprano porque ella iba a ir a la escuela al siguiente día. Ella dejó listos su uniforme, su mochila, porque ella estaba feliz que iba al siguiente día para la escuela. Pero cuando ella se levanta y se levantó muy temprano, nos dice ahí en el ejemplo, y se va a hablarle a su hermanita. Su hermanita le dice que la deje dormir porque es día domingo, no es día lunes. Y como ella ya anda hasta con uniforme, entonces las dos, ¿qué sucede? Se ponen a reírse. ¿A reírse porque la niña se equivocó? Ese es un pequeño relato, ¿verdad? Que nos sucede a diario a cualquier persona, ¿verdad? Y pues este es un pequeño repaso de las tres lecciones para que usted pueda contestar las pequeñas preguntas que le salgan en cualquier pregunta que se le coloque. De esta manera, he tratado de resumir los tres temas que creo que ustedes ya los trabajaron con sus papás. Agradecerles mucho a sus padres por estarlos apoyando a ustedes y a ustedes por ser obedientes con sus padres. Les quiero mucho, los recuerdo y los extraño. Les quiero mucho, los recuerdo y los extraño.